Y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda se pronuncia porque el fraccionamiento del Molino, fraccionamiento de lujo en León, un campo de golf, cumple con las obligaciones que tiene con el municipio. Mario Medrano Lozano, vicepresidente de la Canadevi, aseguró que durante mucho tiempo estos desarrolladores han tratado de confundir al municipio de León y con ello a sus habitantes respecto a las obligaciones que tienen pendientes con la ciudad. Al término de una reunión con el alcalde Octavio Villazana, el líder empresarial señaló que la Canadevi se mantendrá atenta a que el Molino finalmente cumpla con lo que le adeuda a la ciudad. Esto fue lo que dijo. Pues yo creo que es a la astucia con la que se conduce el Molino, la manera en que engaña finalmente o intenta engañar a la autoridad haciendo menos obligaciones a su cargo y perjudicando a la ciudadanía. Yo veo que hay una clara intención de hacer confusas sus obligaciones y en este caso trasladarlas al mayor tiempo posible y dos, a una costa de engañar a la autoridad. Yo veo esa clara intención por parte de ellos. Medrano Lozano pidió piso parejo para todos los desarrolladores. Los desarrolladores aseguran que los miembros de Canadevi se reúnen cada 15 días en mesas de trabajo con funcionarios del municipio, tanto para ver sus necesidades como las obligaciones que también les corresponden a ellos con el municipio. Esto agregó. Estamos pidiendo le piso parejo que insistan, se cumplieron los 15 días que alegaba la dirección de El Molino a través del señor Arámbula. Estos 15 días se cumplen hoy y que puedan tener un acercamiento con ellos para darle continuidad a las negociaciones en beneficio sobre todo de la zona norte de la ciudad. A los socios de la Cámara se les pide hasta el último ápice de las obligaciones y vemos que con El Molino no está haciendo así.